Estamos sentados uno al lado del otro como esperando acá en el consultorio Pero estamos todos juntitos Fue a posición, lo voy a encontrar ¿Está María de Carmen? ¿Cuál es tu apellido? Ronconi Está Aníbal Barragán Ahí ya lo mataste, ves, acuérame Que cuchillo de coro Es increíble Y estamos con Ahí está, ese es el coro Buen día gente, muchas gracias Está la gente de IDEA Que le vamos a contar toda la actividad que llevan adelante En la ciudad de Guadalupe Como se vienen proyectando para este 2018 Que está arrancando en cuanto al ciclo electivo Pero ellos no descansan Porque el verano también tuvieron actividad Sí, nosotros Buenos días, muchas gracias por la invitación Un placer Y bueno, estamos acá con Aníbal y Belén Que son los coordinadores de la Murga Y bueno, yo soy la directora del Centro de Día La titular de la institución Y bueno, nosotros tenemos Escuela Escuela que es EPEI Escuela de Educación Integral Sí Y también Centro de Día El Centro de Día La actividad es anual Y la escuela también Algunos de los alumnos durante el verano Asisten a las actividades de verano Y con ellos diagramaron la Murga con los chicos Claro ¿Es que es la primera vez que salen? De manera independiente sí Sí Ajá Sí, sí, sí El año pasado salimos Una obra de teatro Sí, sí Contar un poco la historia Pasaje de la historia de la ciudad Entre todas esas cosas Los bailes de carnaval Y la formación de la Murga Entonces este año Y ahí, perdón Y en ese momento La obra de teatro que se hizo Era historias O al igual chulenses Historias de carnaval Exacto Bueno, fue una Se hizo un trabajo de investigación Claro De todo para Para hacer lo más fiel posible a la historia Bueno Y este año Retomando un poco esa impronta Y con la idea de hacer Alguna actividad extra Digamos que no se había hecho nunca En la actividad de verano Decidimos hacer el taller de Murga Dentro de la actividad de verano Y bueno Fue algo que estuvo buenísimo Se articuló con la familia También se los invitó a participar Y participaron junto con Los concurrentes y los alumnos Participaron padres en la Ah Bien Inclusiva totalmente Junto con sus hijos Que están muy buenos Con sus hermanos Con su hermano Con su sobrino La familia La familia en general Sí Porque Y bueno Eso estuvo buenísimo Porque aparte se reengancharon Este Nos ayudaron en un montón de cosas Y bueno Después Compartieron Que eso también es fundamental Compartieron Los procesos de compartir Son muy lindos para todos Continuamente de la institución Se están generando Espacios para compartir Con la familia Con la comunidad Y poder mostrar Todas nuestras actividades Y bueno Y bueno nosotros Desde la mano del arte Obviamente el profe coordina El taller de música Yo coordino el taller de teatro Y siempre nos estamos ensamblando Para Para poder hacer un poquito de todo Y poder mostrar el trabajo Que hacemos en la institución Es difícil Creo que es como todo Sí O sea Si uno Porque convengamos que Ustedes son profesores especializados En esto En trabajar En una temática diferente No es cualquiera Que la puede diagramar Como se grama En cualquier burga En cualquier barrio De la ciudad Lo están diagramando Desde una institución Con una responsabilidad Y también con un equipo de gente Que va a estar Que son especiales Hay que decirlo Pero ustedes están preparados Para eso Sí Quizás uno empieza a tener otros A prestar la atención A otros puntos O poner Tener más estrategias De actividades con ellos Pero Yo creo que no Lo que pasa es que la institución Hace mucho tiempo Que vive trabajando con esto Hay un piso ya en todo Sí Hay concurrentes Que ya hace tiempo Que están Uno los conoce Entonces sabe cómo manejarlos Qué cosas les gustan Qué cosas no Entonces todo lo que se va creando Es en función también A sus posibilidades Y a sus intereses Claro Y también es un trabajo Hay un equipo importante también Es mucho el personal O sea nosotros En la institución Tenemos chicos Con diferentes discapacidades Claro Y son grupos reducidos Y con mucho personal Hay todo un equipo de trabajo Y lo que siempre hablamos con ellos Es que hay que poner mucho El cuerpo al trabajo Pero realmente se ve En todos ellos Que son los que hacen El trabajo diario O sea permanente Con los concurrentes Día a día Mucha responsabilidad Mucho compromiso Una alegría Y una gran satisfacción O sea Después de por ejemplo Que se presentó La obra de teatro Que fue creo que en octubre En octubre El jueves 6 de octubre Creo que todos terminan Extenuados con el trabajo Pero la gran satisfacción Que tenemos después Y la cara de alegría De los concurrentes De los alumnos De los padres Es el gran premio Al esfuerzo y al trabajo Pero es un trabajo Realmente creo que Muy gratificante Y además Los concurrentes Tienen muchas posibilidades Y siempre apostamos a eso Y que ellos también Nos demandan Estos talleres Y demandan Cada vez más Realizar Estas puestas Ya sea De teatro Como también De murga Felices Y bueno Y la familia Obviamente también Quizás hay familias Mamás Papás O hermanos Que nunca han salido Y ven en esta posibilidad Este momento de expresión Con su hermano Con su nieto Así que bueno Nosotros felices Obviamente De poder brindar Este espacio Y hay grandes artistas Grandes Sí Te votan con grandes sorpresas Me imagino ¿No? Sí Agradables Sí Seguro Y bueno Un trabajo Decíamos De teatro Un trabajo musical No sé Ya de la puesta En escena Sí que prepararon Y el trabajo Que vos decías Esto de la contención Entre un grupo Un equipo especializado Para atender Las necesidades Y ahí estuvo El trabajo ¿No? Decir bueno Por ahora Vamos por este rumbo Pero no dejamos De lado Lo que es el teatro Lo que es la música Siempre tratamos Como de Funcionar Un poquito de todo Ir adaptándolo A las posibilidades Que nosotros tenemos Esta murga Fue una murga temática Surgió a partir De un De un trabajo Que se realizó El año pasado Un proyecto Que tenía como eje La alimentación Y la vida saludable Un proyecto Se realizó Con la escuela Y se tomó Esa temática Para plasmarla También en la murga En la murga Y bueno La verdad que salió Les fue bien Sí, superó Las expectativas Que teníamos La temática Era alimentación Y vida saludable Que se pueden ver En los estandartes Y bueno Y bueno Hubo todo un trabajo De creación De los chalecos De la selección De la pintura Las pulseras Las hicieron ellos Obviamente Mucho ensayo Mucho acorio Así que Ustedes participaron En lo que es En la participación Libre Sí, fue una invitación De los organizadores Del Corzo Matecito Y aprovechamos También la oportunidad Para agradecer Sí, bueno A todo el municipio A la Secretaría de Cultura Danilo A Carlitos Que nos estuvieron Acompañando A Dirección de Tránsito Que también Nos apoyó Así que bueno Le agradecemos A ellos también Siempre estamos contando Todo hace un gran complemento Sí, sí Yo creo que Más allá de la institución Y todo el esfuerzo Que nosotros hagamos También necesitamos El apoyo De la comunidad Bueno, de ustedes Muchas gracias Por este espacio De poder mostrar El trabajo que hacemos Si bien sabíamos Que debieron participar O sea, no No habíamos hablado Bien de fondo De estas cosas Y poder destacarlas También porque Todo sirve Todo suma Así como ustedes Trabajaron En lo que es La puesta en escena Del otro lado también El mimo, ¿no? Y el reconocimiento De la comunidad Está bueno para ellos El lindo protagonismo Para mostrar A la gente Y también lo que hay que tener en cuenta Es que De rescatar a la persona Y las posibilidades De las personas O sea, todos tenemos posibilidades Todos podemos aprender Y realmente uno ve O sea, en esto Se ve en estas actividades artísticas Bueno, que ellos son grandes realmente artistas Y están siempre con este entusiasmo Tanto Belén Que ama el teatro Aníbal con la música ¿Cómo podemos sacar Lo mejor de cada uno de nosotros Y de los concurrentes Y de los alumnos Esto de ver Todos pueden de alguna manera participar Van a dar las posibilidades La posibilidad de poder participar En la sociedad Como todas las personas Podemos participar Desde uno u otro lugar Cada uno desde su posibilidad Es el despertar Eso que uno tiene adentro Que a veces no conoce Y más que nada Fundamentarlo En ese trabajo ¿No? De incentivar De estar presentes Y cómo Cómo vuelve todo eso Tiene que pasar Y ellos han podido sacar Por ejemplo En algunos concurrentes Que por ahí le cuesta mucho expresarse Desde la oralidad Desde el teatro Por ejemplo Cómo en el teatro Ha podido expresarse Que las mamás a veces Se han sorprendido O han agradecido mucho a ellos O en la murga también Que van al lado Porque tienen miedo No, déjalo Él va donde quiere Él en algún momento Encuentra su lugar Y porque la idea también Es que el concurrente Lo disfrute Que la familia también Entonces tratamos como De romper Con esos miedos Que son entendibles De todo familiar Yo creo que Es totalmente entendible Entonces A través del arte Poder darle Ese conocimiento También en la familia De que su hijo Hermano, sobrino No importa el vínculo Que tenga Puede Y él solo Se va a desenvolver También hemos participado En Gualeguaychú Joven ¿Sí? Sí, sí En el área también Gualeguaychú Joven Sí Y después también Para los festejos Del 25 de mayo Por ejemplo Siempre También estamos Participando Sí, sí Es muy lindo Que te de trabajen Y es muy lindo Que le den espacio Siempre estamos buscando Como huequito Para mostrar nuestro trabajo Y donde nos dicen En sí No vamos a enseñar Ahí empiezan a enseñar A trabajar Sí ¿De cuántos chicos Estamos hablando? Y la murga Fue entre concurrentes Familiares Y personal Alrededor de 50 Aproximadamente Y también los talleres Se organizan O sea No es que participan En todas las actividades Todos los concurrentes Y alumnos Participan No sé Como hay distintos proyectos La institución Participan Se van focalizando En cada uno de ellos En el teatro También participaron Creo que más de 50 En escena O sea Sí El teatro Fueron muchos concurrentes Y poco Profesionales Porque Creamos estos Personajes Guía Para que puedan ir Ayudando En la narrativa Pero Sí Aproximadamente 60 concurrentes En escena Bien Muy bien Obvio En el teatro Vale mucho Carmen ¿Cuántos años Sé que están trabajando Ustedes Idea empezó En el año 1996 Ya uno cuenta Hace ya mucho tiempo Sí Y empezamos Recuerdo En calle Neira En calle Neira ¿Qué? De Neira Y Ya no me acuerdo Me acuerdo el lugar Pero no me acuerdo bien ¿Qué altura? De Rivadavia Media Cuadra Entre Rivadavia Y la que sigue Que es Colombo Colombo Después nos trasladamos En el 99 A Churuarín Y Andrade En una esquina Y en el 2000 Compramos la casa Propiedad de Idea Que es ahí En Bolívar 635 Sí Y después Anexamos Hicimos una conexión Por el patio Una casa Que da Pellegrini 163 O sea que están Las dos direcciones Sí Y bueno Ya en el 2003 Estuvimos reconocidos Por el consejo general Por el consejo general Los talleres Bueno estos son los talleres De Artes Y después Distintos talleres También desde la educación física Desde talleres de cocina Pero siempre estamos hablando De una comunidad Que va a la institución Teniendo ciertas discapacidades Claro El Centro de Idea Es una institución Que es para personas Con discapacidad De 15 Nuestro centro Es de 15 años Hasta en adelante Sin límite de edad Tenemos concurrentes De más de 70 años Sí Y bueno Los trabajos se realizan En distintos grupos En función a las demandas En función a los intereses Y es un trabajo Bueno A través de distintos talleres Hay distintas orientadoras Que serían las que están A cargo de los grupos Y también hay un equipo técnico De profesionales Bien Desde psicólogo Trabajador social Música Terapista 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 ocupacional Es un trabajo muy integrado Y apostamos A la autonomía A la independencia A la integración social A la integración familiar Claro Eso por un lado Y para los más chicos Es la escuela Que es la escuela Educación integral Que es la EPI Número 28 Donde hacemos un trabajo De En distintos También Distintos grupos Con docentes especiales Tenemos el equipo directivo Docentes especiales Y también el equipo técnico Dentro de los grupos Hay grupos Por ejemplo Que son Grupos de alfabetización Grupos que se llama Clave de Clave de Múltiplo Hay vos que estás en la parte de escuela Yo en la parte de escuela Yo en la parte de escuela De múltiplo lenguaje De múltiplo lenguaje Que son aquellos chicos Que El trabajo se hace más Desde Desde la expresión Y desde la comunicación Tal vez no podemos hacer Hoy por hoy Un trabajo Desde lo que sería Lo pedagógico En cuanto a la lecta Escritura Cálculo Sino que se hace un trabajo más Como un trabajo más Desde lo Más de base Más desde el nivel inicial Más desde el nivel inicial Claro Para que quede Perdón Más claro Es alfabetización Alfabetización En clave de múltiplo lenguaje Yo estoy más en la parte de centro En la escuela Por ahí Él está de más En la escuela Y en el centro de día Las dos Claro El profesor de música De la escuela Y también El tallerista De la parte de música En la parte de la escuela Siempre tiene los mismos horarios Como todo colegio Sí, de mañana De mañana y de tarde Funciona con esto Y hay una jornada extendida Claro La escuela funciona De 8 a 12 Los alumnos van En jornada simple Y hay dos grupitos Que tienen Martes y jueves Una jornada extendida Donde van a hacer actividades De talleres de educación física Física Claro Y el centro de día Funciona Jornada simple a la tarde Y algunos jornadas dobles De 10 a 5 y media de la tarde ¿Hay requisitos Para Para el ingreso Exactamente ¿Para qué? Que tiene la duda Y está ya escuchando Para poder ingresar a la institución Necesita el certificado nacional De discapacidad Claro Porque como somos una institución Que está destinada A niños, jóvenes y adultos Con discapacidad Tiene que tener El certificado nacional De discapacidad Ajá Sí, sí Y después Bueno, la tiene cobertura De obras sociales Bueno, algún alumno Que no tiene cobertura También puede asistir Igual a la institución Y también Muchos de los chicos Tienen Las obras sociales Tienen coberturas Para los transportes Que eso facilita Muchas veces Cuando viven Lejos Claro Ah, claro ¿Desde qué edad? A partir de Sería el ingreso A un primer grado Que sería El niño que cumple O sea, que puede tener 5 años Y cumple 6 años Al 30 de junio Bien Así, no hacemos Estimulación temprana Sino lo que sería La escolaridad primaria Y el centro de día A partir de 15 años De 15 No hay límite No hay límite Y la escuela Es de 6 años Hasta 20 años Porque hay distintos proyectos También en la escuela Hasta 20 Claro Porque hay proyectos También de capacitación laboral Y hay capacitación laboral Que es para los grupos De chicos más grandes Claro Pre-adolescentes O adolescentes ¿Sí? Este Que por ahí Tienen capacidades Digamos Como para distintos Trabajos Tareas ¿Sí? Entonces hay grupos De orientación Vocacional Los OVO Ocupacional Y capacitación laboral ¿Sí? Que por ahí Eso es lo que Diferencia De una escuela común Claro O sea No es solo la alfabetización Sino que se Se suma a eso también Orientarlos Y enseñarlos ¿Sí? Claro Mande la mano Exactamente Recursos Acorda a las necesidades O demandas De cada uno De los alumnos Y también hacemos Procesos de integración O sea Alumnos que Que tienen Todo lo que es El abordaje Del equipo técnico El abordaje Del pedagógico Y la orientación En la escuela común O sea Los chicos que Asisten a escuelas comunes Están orientados Y guiados Por la institución Por la institución Claro Que bueno eso ¿Sí? Yo creo Que también Bueno Por ley En la actualidad La tendencia Es que los niños Con discapacidad Estén integrados En escuelas comunes Con En escuelas comunes Que ya no son Los colegios Seríamos Tanto primario Inicial Primario Secundario Con una Orientación y guía Para que puedan tener Una trayectoria educativa Acorda a sus posibilidades Y necesidades Sí Y después Y después Sí que También hay Artes visuales Educación física Bueno Música Como En cualquier escuela Sí Completísimo Muy complejo Y nos regimos Por las normativas Del Consejo General de Educación Somos una Escuela de Educación Integral Privada Regulada Por el Consejo General De Educación De la provincia Claro Y las normativas También que vienen Desde el Ministerio De Nación Se arriesgan de eso Sí Estamos reguladas por eso Una matrícula ¿De cuánto están teniendo? Y en este momento De más de 50 alumnos Y es otro día Es aparte Claro Muy bien Buen trabajo Tu experiencia Y yo En la institución Va a ser Seis años Que estoy Coordinando el taller De teatro La verdad Que totalmente Gratificante Y con el tiempo Voy aprendiendo También con ellos Como te contaba Antes De sus demandas De sus posibilidades El año pasado Hicimos una muy linda Muestra Hicimos Una adaptación De una película El bosque Que es una mezcla De los cuentos Tradicionales Y bueno Eso se trabajó Durante todo el año Con los concurrentes Con algunos Orientadores También auxiliares Que participan En la guía De los concurrentes Y bueno Hicimos la muestra A fin de año Igual continuamente Estamos trabajando Previamente Se trabajan Talleres De expresión corporal De juegos teatrales Y cuando Más se nos acerca La fecha Empezamos Con más ensayos Para la obra Ahí se ajusta Un poquitito Y este año Y este año Bueno Es afirmar Esto que nació Ahora Como Ya les gustó Ya les gustó Esto fue una prueba Piloto Como nuevo Digamos Estaríamos Anexando esto En lo que es Centro de Día El taller De Murga Que la idea Es trabajarlo Durante todo el año A partir de ahora Muy bien Ah bueno Integrando Como decíamos Hoy A la familia Este Encuentran Ese gustito Que estaban Necesitando En el grupo En haber Puesto esto En escena Y nosotros Siempre estamos Digamos Esperando Diferentes gustitos Están buscando El gustito Claro El hecho de carnaval En si A todo el mundo Le pasa Cualquier persona El pertenecer O estar O participar Siempre tiene Un gustito Diferente De alegría Y esto Un gran protagonismo Y esto Claro Me imagino En esta situación A mi particularmente A veces Me pasa Que uno Obviamente Lo disfruta Pero cuando uno Está ahí Más que Me veo Coordinando Es como Pero soy así En mi vida Es como Que estoy Más Pero después Cuando uno Ve las fotos Los videos El trabajo Logrado En el momento No lo disfrutás Estás abocado A eso Y participaba Más en el teatro Cuando empezamos Con la institución La coordinadora Era yo Del teatro Y también Siempre Además de Coordinar Actuaba Ahora le digo A ellos Bueno Ahora yo me doy El lujo De ser espectadora Y realmente El disfrute Verlos Desde el público Yo les decía A ellos Es como Que uno No puede expresarlo En palabras Lo que se siente Y también El aplauso Tan cálido Del público Tan sentido O sea Ganado por ello Ganado por ello Después terminamos Todos llorando De emoción Porque realmente Es muy emocionante Y sobre todo Ver la satisfacción De los hermanos De los hermanos De los hermanos Pero por eso Le preguntaba Recién a ella Cómo te sentiste Porque me imagino Hay una satisfacción Muy personal Por parte de ellos Que son el cuerpo De trabajo Pero no dejamos De lado La satisfacción De los chicos Porque hay mucha voluntad Cosas que a uno Lo empujan Para seguir trabajando Y generar Y seguir Elaborando proyectos Y salir Y mostrar Y bueno Ver la emoción También El último día El viernes El día que salimos Tenían que venir Al ensayo Ese día llegaban Un poco más tarde Además se retiraban Antes para que estén Más descansados Tenían que venir A las 10 de la mañana Algunos eran A las 8 y media De la mañana Y ya estaban llegando Porque de la emoción Estoy segura Que son muchos No durmieron Bueno supongo Que ellos deberían haber Dormido poco También esa noche O sea Esa emoción Que se genera Es fabuloso O sea Porque más que nada Porque por ahí También lo que es La murga Es algo que nos caracteriza Como ciudad Claro Entonces Sumar a este espectáculo Está muy bueno Muchas veces pasa Que O le pasa a uno Y a ellos también Que cuánto tiempo Uno está de espectador Muchas veces Y después poder estar adentro Lo que significa Y de espectador Que muchas veces Uno también dice Que lindo sería estar ahí Claro Porque realmente Todo Tuve Y también pasa De muchos Que no quieren salir Nos pasa con un concurrente Que cuando ingresó Tenía miedo De salir en el teatro No quería participar En nada El primer año No quiso El segundo Ayudó a espectadores Este año Ya participó Con un personaje Y en la murga También O sea Ver esa evolución Además Él siempre tuvo ganas Y no se animaba O sea Realmente Esa evolución Y eso Realmente Para ellos Para toda la institución Y ese resultado Que era Tal cual Porque es un gran trabajo Como ya les decía Y la gran responsabilidad Del compromiso Que ellos tienen Se ven eso O sea Son las grandes satisfacciones Para ellos Y para todos Y un resultado De ese tipo Lleva al trabajo De ellos continuo Sí Porque es una cosa Continua Permanente No se corta nunca Siempre se está atento Para lograr Y no es solo El trabajo El horario institucional Porque están Desde conectándose Estableciendo redes Desde viendo Desde buscando costureras Para que hagan los chalecos Presupuesto Para escenografía Para el maquillaje Para las entradas O sea Todo lo que es la producción También De cualquiera De estos eventos Nos manejamos Nosotros También La idea La idea De este año Es tener Además como decían ellos La murga estable Otros talleres estables Que tenemos durante el año Pero involucrar un poco más A las familias Hasta la confección De trajes En la participación Y confección De trajes Y de escenografía Ya el piloto pasó Ahora se viene Lo profesional A laburar todo En serio A nosotros No habría la puerta Y ya estamos Agradecidos Desde el tiempo Sabemos que están trabajando Si bien están de vacaciones Pero están trabajando También Así que felicitarlos a ustedes A la gente A la otra parte del equipo Porque no están solos Igual y se va Se va trabajando Y nos invitamos A que nos visiten A la institución Sería genial Que puedan ir Que conozcan Y que vean también A los chicos Trabajando también En los distintos talleres Y poder mostrar Que son muy importantes Gracias a los tres Gracias 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 Igualmente Gracias La gente de idea Nos acompañó esta mañana Nosotros estamos felices Así que también Así hayan unido A esta actividad tan nuestra El carnaval Es inclusivo absolutamente Totalmente Que más ejemplo Que esta Súper ejemplo Exacto 45 minutos De las 8 de la mañana Una pequeña balza Y ya continuamos En la pantalla De las 9 de la mañana De las 9 de la mañana De las 9 de la mañana